Bienvenido a mi salón de maquillaje. Por favor, solo relájate. Deja todo en mis manos. Todo estará bien. Bien. Tengo el look perfecto para ti. Primero. Vamos a evitar que te caigan. Producto. En la cabecita. Así que... Ponemos esto aquí. Que es muy suavecito. Y vamos a limpiar tu rostro. Con este look. Y un poco de... Desmaquillante. Aquí. Esto quitará... Todas las impurezas de tu rostro. Y lo dejará... Listo para el maquillaje. Mantén tus ojitos cerrados. Listo. Que es todo. Listo. Al costado. De tu carita. El abajito Al lado de la nariz Al lado de la nariz Entonces ahora aplicando una base muy ligera Para preparar Tu piel Solo un poquito Y aquí Bajamos por la nariz Aquí Bajo los ojitos Con mucho cuidado A los lados de la boca Y acá también Barbilla Acá Al costado Y acá Voy a agregar un poquito de corrector también Aquí Bajo tus ojitos La puntada de tu nariz Aquí también Y en la punta de tu barbilla Y con esta esponja Voy a esparcirlo Déjame mojarlo Aquí Y la barbilla Y la barbilla Vamos a esparcir muy bien Vamos a esparcir muy bien Aquí Déjame sellar con unos polvos Y esta brochita Aquí Aquí Ya Bien D Ya 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 Gracias. Bien, voy a poner también un poquito de rubor, antes de comenzar con el maquillaje de ojos. Algo muy natural. Lo esparcimos muy bien. Lo esparcimos muy bien. Comencemos entonces con el maquillaje de ojos y de cejas. Voy a dibujar tus cejitas con mucho cuidado aquí. Voy a dibujar tus cejitas con mucho cuidado. Voy a dibujar tus cejitas con mucho cuidado. Voy a dibujar tus cejitas con mucho cuidado. Bien, y ahora vamos a difuminar. No te preocupes que va a quedar perfecto. Con este color más clarito. Voy a dibujar tus cejitas. Voy a dibujar tus cejitas con mucho cuidado. Mucho mejor la primera. Y ahora esta de acá. Voy a dibujar tus cejitas con mucho cuidado. Voy a dibujar tus cejitas con mucho cuidado. Ahora voy a corregir los errores con este cotonito. Para que queden perfectos. Perfectos. Listo. Bueno, comencemos con el maquillaje de ojos. Voy a utilizar esta paleta. Y voy a hacer un maquillaje más o menos cargado, para que así se note bien y se vea maravilloso. Vamos a empezar con este rosita, acá. En tu barba. Un poco más. Y el otro ojo. Vamos a difuminar bien acá, para que quede perfecto. Y el otro ojo. Un poquito más. Ok, voy a poner entonces un color mucho más oscuro, más fuerte en el párpado móvil. Vamos a poner este morado oscuro. Aquí. Y también un poquito en la parte de abajo del ojo. El otro. Todo el párpado móvil, para que se vea precioso. Como tú. Tienes una piel hermosa. Eres preciosa. Un poquito más. Un poquito más en la esquina. Y abajito de tu ojo. Difuminamos bien hacia acá. El otro. ¿No te va a dar la mano? Y apagarnos una piel hermosa. Y ya está listo. Y ya está listo. Y ya está listo. Pues para que quede bien. Ya está listo. Ahí está listo. Muy bien. No te va a dar la piel. Bien, voy a aplicar ahora solo un poquito de brillo en la parte interna del rujo, así que voy a usar este blanco. Y un poquito de brillo en la parte interna. Voy a aplicar un poquito de color negro en esta parte, antes de delinear, solo un poquito y lo vamos a difuminar muy bien. Y al otro lado. Listo, vamos a delinear tus ojos entonces. Entonces, vamos a hacer una línea finita. Y el otro lado. Y arriba. Una colita. Perfecto, con cuidado limpiamos aquí para que la línea quede limpia. Y perfecto. Y aquí también. Perfecto. Vamos a aplicar un poquito de máscara de pestañas. Vamos a aplicar un poquito de máscara de pestañas. Y al otro lado. Vamos a aplicar un poquito de máscara de pestañas. Tengo este, esta tinta es muy rica, así que voy a poner de un poquito, con una de mis brochas, lo voy a esparcir. Creo que con el cotonito será la mejor opción. Creo que en el cotonito se esté muy rica, lo voy a poner de un poquito. Ya sobre todo, hasta que el cotonito se esté bien. Aquí arriba también. Y difuminamos con cuidado. Y difuminamos con cuidado. Y difuminamos con cuidado. Y difuminamos con cuidado. Vamos a quitar el labial que pudo quedar al costado. Y al otro. Otro lado. Lo único que nos queda agregar sería un fijador. Para que no se mueva, no se corra tu maquillaje. Aquí. Listo. Terminamos entonces tu maquillaje. Te ves preciosa. Maravillosa. Maravillosa. Por favor vuelve si necesitas mis servicios de nuevo. Y muchas muchas gracias por venir a mi salón de maquillaje. Nos vemos. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Gracias por ver. No olvides suscribirte para más videos como este. Y si aún no puedes dormir, por favor mira estos videos. Buenas noches. 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 Buenas noches.